¿Qué puede depender el triunfo en este espectro? De la salud No más ¿Y si las dos entran totalmente saludables? Se juegan las cosas de los segundos La que espabile Esa Bueno, hombre, son dos yeguas extraordinarias, Carlos Entonces, cualquiera de esas yeguas Es que en una competencia de estas Pues la que espabile le da la ventaja a la otra Pero son yeguas de distinto tipo ¿Sabe qué va a definir eso, Carlos? Las circunstancias del momento Sí Sí, o sea, yo creo que eso va a ser O sea, un gol O sea, un gol En el minuto 90 Van 90 minutos Tiempo de descuento Y ahí va a haber Un gol de una de las dos O un autogol de una de las dos Vuelvo y le digo, Carlos Aquí no es ¿Cuál de las dos gana? Sino alguna va a tener que perder ¿Cuál de las dos gana? ¿Cuál de las dos gana? Gracias.